En el capítulo 346 de tu telenovela hermanos, veremos que Zureya le promete a Nebat que dejará a Akif y le devolverán todo su dinero a cambio de su silencio. Así que Nebat decide quedarse callada sobre la muerte de Susan. Omer y Susan celebran su compromiso felices, pero la chica encuentra a Akif con su madre. Aila le muestra ver el dinero que lograron quitarle a Gorkan y él rechaza a su padre y lo bota de su lado, anunciando que ella sabe todo lo que hizo. Jansu va a la escuela tamán con sus hermanos y Ivy que no puede aguantarla más. El capítulo empieza cuando Zuzén encuentra a Zureya discutiendo con Nebat, quien cree que su rival mató a Zuzén. Zuzén pregunta qué está pasando y Zureya responde que nada, pero Nebat le dice que hay algo muy importante que ella y Omer deben saber, pues su madre. Ella es interrumpida por Zureya, quien le dice que dejará a Akif y hará lo que ella le pida, pero que por favor se quede callada. Omer le pide a Zuzén que pasen y ella comenta que ya se esperaba eso. Nebat piensa que la chica sabe cómo murió Susan, así que le pregunta si ya sabía lo que su madre hizo y aún así se comprometió con Omer. Zureya le sigue rogando que se quede callada y que hará lo que ella desee. Zuzén le hace ver que le entiende muy bien y no está de acuerdo con lo que hizo su madre y tampoco aprueba su relación, pero hoy es un día muy importante para ellos, así que al menos hoy no haga problemas. Nebat se calma al ver que Zuzén no sabe nada sobre Susan, así que se disculpa, pues dice que vino enojada y no midió sus acciones al venir a molestar a su madre. Omer le hace ver que ese no es un buen momento y Nebat le da la razón deseando a los chicos que sean felices con su compromiso. Cuando ellos se retiran, Zureya le agradece, pero Nebat responde que debe terminar con Akif y devolverle todo su dinero. Zureya responde que mañana hablará con Akif, pero primero ella debe entregarle el video de la muerte de Susan. Nebat se burla y le dice que primero debe obedecer y luego verá qué hace con ella, así que Zureya se queda preocupada. Los chicos salen a pasear en medio de la noche y Zuzén pregunta quiénes irán juntos. Jasmine se ofrece a ir con Tolga en el carro de Zuzén, mientras Jansu elige ir en el carro de Ber. Ivy que dice incómoda que pase lo que pase, no puede librarse de ella. Ogul se acerca y pelea con su hermana por ir en el asiento de adelante. Ivy que se interpone diciendo que es el auto de su novio, así que se mete a la fuerza. Aunque Ogul sigue luchando con ella y Ber y los demás sonríen, divirtiéndose mucho. Ogul termina perdiendo, así que tiene que ir atrás. Homer mira a Zuzén con amor y ella le pregunta qué sucede. Él responde que no puede creer que ya sea su prometida. Zuzén le enseña su anillo y responde que sí es su prometida y pronto se van a casar. Ella le entrega las llaves de su carro y Jasmine los apura, así que Zuzén le dice a Homer que hoy conducirá su prometido. Antes de subir, la chica grita emocionada que se divertirá mucho y vemos que ambos carros van muy animados, pues los chicos cantan a todo volumen. Jansu y Ogul molestan a Ivy que ver, mientras Zuzén disfruta su momento con Homer. Ivy que y Ogul sacan su cuerpo por las ventanas generando escándalo y vemos que Zuzén mira feliz su anillo de compromiso. Todos pasan una noche muy linda y cuando Ber regresa a casa e encuentra a su madre allí, él se alegra mucho y la abraza feliz. Aira le cuenta que regresó a vivir con él y los días malos quedaron en el pasado y al fin podrán ser felices. Él le pregunta dónde está ese hombre y Ayla responde que ese bastardo ya se fue y al fin se deshicieron de él. Ella le muestra el dinero comentando que recuperaron todo lo que Gorka logró robar y allí está cada centavo que se llevó. Ber le pide que le cuente cómo recuperó el dinero y ella dice que lo hará, pero antes le pide que le prometa que aunque ese hombre venga a buscarlo, él lo va a rechazar y no lo dejará entrar. Ber le deja claro que después de todo lo que pasó, él no confía más en su padre. Así que quiere saber cómo consiguió el dinero. Ayla le pide que se siente y empieza a contarle todo el juego que tuvieron que hacer ella y a Kif. Mientras tanto vemos que Sureya le está contando a Kif que Nebat vino a buscarla y la amenazó con decir la verdad. Él reaniga mucho pues dice que Nebat no debería atreverse a venir a molestarlos y más aún querer contarle todo a Omer. Sureya responde que Nebat la acusó de matar a Susan y permitir que su hija se comprometa con Omer. Así que si la denuncia estará devastada, aquí le pide que no se preocupe pues él conoce bien a Nebat. Y si quisiera denunciarlos con la policía ya lo habría hecho, pero su problema es con él y seguro quiere separarlos. Sureya le hace ver que no puede lidiar con esa batalla, así que es mejor que rompan su relación y él regrese con su esposa devolviendo todo el dinero. A Kif le pregunta triste por qué habla así y le pide que se calme pues él va a arreglar la situación. Pero Sureya responde que no puede estar tranquila y sabe que cometió un error al no ir a la policía pues ella no mató a Susan y todo fue un accidente, pero ahora parece que la hubiera atropellado a propósito para luego fugarse. Y dice que todo eso pasó por culpa de él. A Kif le recuerda que él fue el único que la apoyó y agrega que no entiende cómo Nebat obtuvo ese video. Al ver mal a Sureya le toma las manos diciendo que todo estará muy bien, pero debe darle un tiempo para poder resolverlo. Él le pide que no vuelva a hablar de separación y Sureya está de acuerdo, pero en ese momento Susan llega a casa y se incomoda al ver a A Kif. Ellos se levantan rápidamente y A Kif se despide de su novia y le desea a Susan felicidades por su compromiso. Ella responde molesta que no puede creer que Sureya deje entrar a ese hombre a su casa. A Kif le pide que se calme, pues él ya se retira. Susan responde que lo haga de una vez y desaparezca de sus vidas. Él responde que entiende su molestia, pero pronto se va a divorciar de Nebat. Pero Susan mira su anillo y le dice que es un hombre casado. Él se saca el anillo y comenta que su matrimonio ya terminó. Sureya le pide que se vaya y él responde que lo hará, agregando que entiende a Susan, pero pronto podrá ser feliz con su madre y formar todos juntos una hermosa familia. Susan le pide que deje de decir tonterías y le grita a Sureya que no vuelva a dejar entrar a ese hombre por lo menos el tiempo que ella esté viviendo en esa casa. Pero cuando se case, se irá de allí y podrá hacer lo que quiera. Sureya se entristece y Susan se retira rabiosa, dejando mal a su madre. A Kif le pide que le dé tiempo a Susan para que se acostumbre a él. Al día siguiente, Emel le dice a Omer que aún no aprende bien los pasos de baile, así que él se levanta a ayudarla y empieza a bailar enseñándole con paciencia. Yasmin los observa y dice que Omer es genial, pero Emel comenta que tiene miedo de hacerlo mal y está muy nerviosa. Omer responde que él también se pone así cuando va a dar un examen importante, pero debe creer en ella y sabe que lo hará muy bien. Ellos se sientan y Yasmin le cuenta a Omer que Jansu irá a estudiar en su escuela, pues a Kif le dio una beca. Omer responde que las peleas empezarán hasta que sus primos se acostumbren a Jansu. Yasmin comenta que es verdad, pues antes ellos no se llevaban bien y ahora se quieren mucho. Pero dice que Sar aún sigue muy distante. Omer dice que aprecia a Sar, aunque él es un cargoso. Oghul mira a su padre y le dice que lo extrañó demasiado, así que lo abraza muy fuerte. Falma se acerca y comenta que es muy lindo ver que se han reconciliado. Ella les da un platillo delicioso y Oghul empieza a comer apurado. Ahí ve que dice que es mejor que ellos también se apuren o él se va a acabar todo. Oghul responde que acaba de llegar y Orhan mira a su hija, preguntando por qué no invita a Jansu a ir juntas a la escuela. La chica responde que ella puede ir sola y no le gusta estar con su hermana, pues todo el tiempo la pone incómoda. Además, él dijo que se irían pronto y aún no ve que Aite y Jansu salgan de esa casa. Orhan le pide que tenga paciencia con Jansu y le dice que ella aún no conoce la escuela. Falma le da a su nieta la razón y le pide a Orhan que haga que Aite y su hija se vayan de esa casa. Pero Jansu sale presumiendo su uniforme y saludando a todos. Orhan y Oghul la miran diciendo que se ve muy bien, pero Jansu mira a Aivike y le pregunta si está celosa. Aivike se molesta, pero Aite viene también emocionada, comentando que su hija se ve muy bien y no durmió toda la noche pensando en la escuela. Y agrega que tampoco ella pudo dormir por estar preocupada. Orhan le pregunta por qué y Aite se molesta, diciendo que él sabe muy bien el motivo y se retira a la cocina. Jansu va tras ella, pero Orhan se queda confundido. Jansu le pregunta a su madre por qué trata así a Orhan y si él le volvió a pedir que se vaya de casa. Aite le cuenta que Orhan le envió flores a Sebal con una nota romántica, así que ella está muy celosa. Jansu le hace ver que es una mujer hermosa y no debería estar celosa de esa mujer. Pero Aite empieza a imitar a Sebal y dice que ella quiere impresionar a Orhan y quedarse con él. Jansu le pide que se calme, pues los hombres siempre están del lado de las víctimas. Aite se molesta, preguntando cómo sabe tanto, y Jansu responde que lo vio en las películas. Fatma se acerca, preguntando qué están susurrando y por qué Aite se comporta así. Jansu responde que Orhan envió flores a su jefa, así que parece estar interesado en ella. Aite le pide que se calle y Fatma les dice que no deben interferir, pues si Orhan lo considera oportuno, no deben meterse y dejar de quitar la paz a esa casa. Así que Jansu debe calmar a su madre. Gorkan busca a su hijo y quiere darle la mano, pero el chico lo rechaza molesto. Gorkan le pide que lo escuche y comenta que Aila y Akif le hicieron una mala jugada y se llevaron todo el dinero. Ber le pide que se calle, pues ya es suficiente y sabe todo lo que pasó. Gorkan dice que sabe que seguro le lavaron el cerebro, pero todo es mentira. Ber responde que ya lo sabe todo, pues lo escuchó hablando con su amigo. Gorkan niega todo, pero Ber le recuerda que él dijo que no lo quería y le iba a quitar todo, para luego fugarse al extranjero. Gorkan sigue negando todo, pero Ber le dice molesto que debe quedarse callado, pues sabe que es una persona despreciable y se está conteniendo para no escupirle la cara, ya que confió en él y lo amaba mucho, pero él lo traicionó. Vemos que lo empuja, pero Gorkan responde que él es su león y nunca le haría nada malo. Ber le grita que no diga eso, pues sabe que él no lo quiere y solo lo usó para conseguir dinero. Gorkan responde que él estaba protegiendo, pero Ber lo acusa de haberlo vendido cuando era niño y ahora lo mismo hizo por dinero, así que no puede seguir hablando de amor. Él agrega que su padre es un miserable mentiroso. Gorkan quiere tocarlo, pero el chico se molesta y le pide que le quite las manos de encima y no se vuelva a cruzar con él. Gorkan le pide que lo escuche y lo perdone, pues reconoce todos sus errores. Él le pide una oportunidad, pero Ber responde que ya se la dio, aunque él no lo quiso cuando era niño, así que debe largarse de una vez de allí. Gorkan responde triste que se irá de allí, pues ve que no lo aprecian. Él está por entrar a su carro, pero Ber lo sigue pidiéndole las llaves, pues dice que ese carro lo compró con el dinero del club. Gorkan le entrega la llave y Ber lo bota de allí y vemos que se queda muy mal viendo como su padre se va. Los serén llegan a la escuela y Ogul empieza a dar el discurso de bienvenida. Ivy que y Omer comenta que lo extrañaron mucho y él se alegra, preguntando si están listos para un nuevo día escolar. Jansu responde emocionada que sí, pero Ivy que la mira mal y Yasmin comenta que está exagerando, pero la chica dice feliz que se emociona al ver ese colegio. Verse acerca y ella lo llama escocés. El chico saluda a su novia cariñosamente, pero Jansu los incomoda diciendo que se alejen o le va a contar a su padre. Ivy que la mira molesta y Ogul le pide a Jansu que mejor vaya directo a su clase. Yasmin pregunta si estarán en el mismo salón, pues ellos tienen la misma edad. Jansu se emociona y dice que irá a hablar con el gerente. Omer responde que eso será divertido, pero sus hermanos se incomodan. Suzen llega saludando y Jansu quiere tomar a Ivy que para que la acompañe a hablar con el gerente, pero la chica se aleja. Ogul dice sarcásticamente que sus hermanas se van a llevar muy bien y al ver que Omer quiere quedarse a solas con su novia, se retira rápidamente. Suzen dice que le gustaría que solo estuvieran los dos, libres de familia alguna. Y tú dinos, ¿qué pasará con Zora y Inebat? ¿Gorkhan al fin se alejará de Berk? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.